Hoy realizamos una actividad acá en el corazón de Victoria, una actividad de tango para todos los vecinos, donde realmente estamos muy contentos con la cantidad de vecinos que se han acercado, una actividad en verano diferente. El tango forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y San Fernando es también muy importante con la cantidad de artistas que tenemos y que hubo muchos artistas muy conocidos en San Fernando, escritores y tangueros, así que bueno, estamos devolviéndole al vecino una tarde compartiendo tango junto con ellos. La idea surge porque San Fernando es la cuna de muchos compositores, violinistas, pianistas de tango. Entonces como es una de las músicas características y danzas dentro de San Fernando, junto con Cultura organizamos esta tarde de tango y en la estación de Victoria, porque es un lugar muy característico de San Fernando. Van a hacer una representación el elenco del Teatro Martinelli y están invitados de la Casa del Tango, que también van a ofrecer su repertorio. Y también hay bailarines que son de los talleres de Cultura. Hermoso. Felicito al Intendente porque tuvimos años que no se hacían estas cosas. Todo. Las plazas están hermosas. Estos eventos para, justamente, para todos. Pero me parece excelente. Yo vivo en San Isidro y me doy siempre para San Fernando porque voy a la pileta. Tengo todo lo que no tengo por San Isidro y por eso me encanta. Gracias. 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 Gracias.